Lo que ellos consideran fueron actos vandálicos. La población me ha enviado de allá esto que considera actos vandálicos que hicieron estudiantes de cuarto año a pocos días de graduarse de ingenieros. Esto allá en la Universidad Nacional de Catacamas o Lancho. Los actos vandálicos se hicieron o lo hicieron los estudiantes de cuarto año a pocos días de graduarse de ingenieros. Ellos destruyeron la infraestructura de la universidad. Me gustaría, don Eduardo, que pasara la noticia, que haga la denuncia, que le digan al señor Nimro Rubí que reporte también estos hechos que se suscitan en este sector, dice, de Catacamas. ¿La universidad qué es en Catacamas? Correcto, en Catacamas. En Catacamas. Me dice que estudiantes del cuarto año, a pocos días de graduarse, destruyeron infraestructura de la universidad. ¡O qué tonto! Tienen la palabra ellos. No, don Eduardo, mire, este es un edificio que les sirve, les ha servido a ellos, les va a servir a otros estudiantes y también a muchas personas les ha ayudado de escasos recursos económicos que tienen la posibilidad de estudiar. La gente que va ahí es de escasos recursos. Por eso, de gente de escasos recursos económicos, que se le brindan becas y esta oportunidad de estudio en la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas. Si tienen algo en contra de una autoridad, pues vayan y reclámenle a la autoridad, pero porque van a destruir un bien común. ¿Y qué es de todos? ¿Qué es de todos, correcto? ¿Y qué es para gente pobre? No, yo en eso sí estoy en contra. Me gustaría, dice, pase la noticia, don Eduardo, destruyeron la infraestructura de la universidad. Mire qué lo que era. No, 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 eso no se debe decir. No, eso era una celebración que había ahí. No, no sé si es celebración. Los actos vandálicos, dice, que hicieron los estudiantes de cuarto año a pocos días de graduarse de ingenieros. Bueno, pero seguimos con más noticias. Denis Sandino con un resumen judicial a este.